¿No vino Cubero hoy? No, hoy no. Hoy no, pero vino Sofie Samu, lo irupé. Vino Sofie. ¡Vamos, Sofie! ¡Felicitaciones, Sofie! La señora de... Muribur. ¡Va, felicitaciones! En la final, como muchos casamientos en la planta, hicimos justamente eso. Muchos casamientos, sí, estuvo Niki presente, mi amiga. Así que... Muy feliz, la verdad. Muy feliz, gracias. ¿No vino su marido acá para saludarlo? ¿No? ¿Para finalizarlo? ¿Qué pasa? ¡Sofie! ¡Bienvenido! ¡Hola, Magi! Recién casada, muy linda, Sofie. Viniste a ver a tu amiga Nicole, que ayer dio el batacazo, nos sorprendió a todos. Tremendo. ¿Lo viste? Tremendo, sí, sí, sí. Ayer justo volví de Uruguay, así que lo vi después en las redes. Era como a ver quién se iba, ¿viste? Porque aparte sabía que estaban ahí medio complicados. ¿Y te sorprendió? ¿Te sorprendió que se haya ido Angelita, se haya quedado Nicole? En realidad, eso es lo que tiene el bailando. Todo el tiempo nos sorprende con los teléfonos, con la elección de la gente, con los batacazos. Es la palabra que yo... Creo que más sucede. Durante todo lo bailando, la palabra siempre uno usa así el batacazo. Bueno, y otra que no está mucho sorprendida es Pampita, porque Pampita sabía que iba a quedar Nicole Neumann. Todo lo que es exposición le sirve a todos para mostrarse y para realmente que la gente conozca del otro lado. Si no, no te conocen como sos vos. Si en la vida no se defendés. Más una imagen, digo, más una modelo, ¿no? Sobre todo la imagen, una foto, pasale. Si vos tenés un carácter fuerte o cuidás tu familia, sos una leona en la vida, por ahí esas cosas no tienen idea, ¿viste? A la que se la vio bastante con carácter es a Pampita. Y también un poco como enemiga, un poco tuyo, cuando dijiste que fue acomodada. Ella estaba acomodada en el Bailando 2008, Pampita. ¿Pampita estaba acomodada cuando bailaba? Ya está, ya lo dijo, chico, por favor. Para mí sí estaba acomodada, sí. No, yo lo que recuerdo es que hubieron algunos problemas en su momento. Entre ellas, viste que se criticaron que se han bajado de etapas de revista, ¿te ha pasado? Personalmente me parece que ninguno está como para decir si tal está o no está en una revista, si yo estoy o no. Estamos todos ahí como tratando de llegar, no puede decir, ah no, qué tal no venga. También lo que existió fueron los codazos en los famosos desfiles de Jordano, que lo hemos visto. Sí, eso lo hemos visto, sí. De Pampita, ¿te acrobado eso? Pampita, ¿te acodió o no te acodió? A mí, que Jordano... Recordá bien, a mí. Vamos, nosotros tenemos archivo de todo, nosotros vamos a verlo. Mostrámelo a ver si realmente me va. Mirá, ahí vimos codazos, banderazos, ¿te acordás las banderas esas gigantes que utilizaban? Todas somos picantes, todas tenemos carácter y todas empezamos de muy chicas, tratando de llegar lejos y querer ser tapa de revista. Entonces, en algún momento, claramente, alguna quiso como ocupar más espacio que otra, alguna contestó mal por ahí o... No éramos todas unas monjitas. No eran santitas, no eran santitas. No, no, pero no éramos todas como sin carácter y estábamos sumisas, sentaditas a ver si llegábamos a la etapa de una revista. Obviamente que queríamos llegar. ¿Quién recordás que era la más brava de las chicas? Cada una sabe lo que hizo, lo que no hizo, cada una sabe si se portó bien o mal con sus compañeras. Pero no todas lo reconocen igual como vos. No, pero a cada una sabe.